Esto no sé lo que es Esto no sé lo que es El City se quiere llevar a Fede o al Verde? No, no, Fede, no estamos para que te vayas Fede, no estamos para que te vayas Ya no me veo en este club, dice Bueno, Fede En cuanto te pague un poco más, te vas a ver en este club Te lo digo yo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver porque es que no entiendo nada 4-2-3-1 Podemos probar a 4-2-3-1, pero Total, peor no vamos a ir Peor no vamos a ir Contra Valencia ha ido bien porque Valencia ha dejado muchos espacios Pero Es que Tafin no ha dejado sus espacios Yo juego con la 4-3-3 ofensiva y va bien Podemos probar Podemos probar Valverde que quiere un rol clave Tranquilo, te firmo un rol clave La duración del contrato, 5 años Ok Bueno, 5 años no va a poder ampliar No Pero si va a poder ampliar otros 2 años más, ¿no? Perfecto El sueldo, por favor Bueno, el sueldo que me lo diga el jugador o el entrenador o el representante o lo que sea Porque yo no sé cuánto ponerle De cláusula 375 millones me parece bastante correcta Y el sueldo me lo ponen ellos, así que perfecto y no es muy alto Pues para la verdad que renueva Nos olvidamos de que se vaya al Manchester City Y a ver Probemos Probemos a cambiar cosas aquí Porque Esto no está funcionando Vale, vamos a hacer una prueba que va a ser En el Chelsea En el Chelsea jugamos con Con Havertz aquí Liberado de tareas defensivas ¿Vale? En el Chelsea jugamos con El media punto arriba Y bajando los extremos a defender ¿Vale? Dejando que Mbappé y Azar se encarguen de defender Y aquí Vamos a cambiar esto de ataque mixto Desmárcate Empieza a tirarme desmarques Y que Odegaard vea esos desmarques Y te dé pases al hueco Vamos a intentar por cambiar esto Vamos a empezar por aquí Que vemos que esto no funciona Pues empezamos a buscar otras formaciones Empezamos a buscar otra cosa ¿Vale? Vamos a probar así Cambiando el estilo de defensa Y luego de salir al ataque Si dejamos a Odegaard descolgado arriba Con Haaland Vamos a ver si funciona bien Tenemos un partido más Antes de que acabe el mercado Y vamos a ver por donde salimos Todos te respetamos Fede, Fede Estuviste muy bien la pasada temporada Eso de querer ir a City Entiendo que ha sido simplemente Una maniobra para renovar Y cobrar más Y yo voy a probar esta formación Porque esta formación Me ha funcionado bien en el Chelsea Y no entiendo muy bien Por qué no me está funcionando ahora Lo del Valencia Ha sido un desastre defensivo De Matáis de League Empezando por Matáis de League ¿Quién es Brandon Mechelle? No me interesa Brandon Mechelle No ¿Puedo alegar para pedir dinero? Sí, ¿no? Entre 25 y 20 millones Brandon Mechelle este no me interesa Y lo que decía Esta formación me ha funcionado en el Chelsea Y entiendo que no me tiene que funcionar Con el Madrid Yo una vez puse cláusula de 280 millones Y me ficharon al jugador Ese jugador era Kimmich 31 años 94 de media ¿Quién tenía 280 millones Para fichar a este jugador? 490 me pagó el Madrid Cuando con el PSG Por el MAP con 96 ¿Qué dices, tío? ¿Me estáis diciendo Que la cláusula de Valverde es baja? ¿Me estáis diciendo Que la cláusula de Valverde es baja? Porque eso puede ser un problema El United están locos Sí, un poco locos están Ramos Sale al Arsenal Era una operación Que ya estaba cerrada ¿Y el capitán quién es? Casemiro tiene Tiene rol de liderazgo Pero aquí no puedo No, aquí no es Es aquí Casemiro tiene rol de liderazgo No, no tiene rol de liderazgo No tengo ningún líder No tengo ningún líder aquí Me faltan líderes, tío Me faltan líderes Me faltan líderes aquí, tío Me faltan líderes aquí Voy a poner Ascension en el banquillo Pero me faltan líderes Me faltan líderes, tío En este equipo No hay líderes aquí Se ha ido a Ramos Y no tenemos ningún líder ¿Los jugadores pueden adquirir Rasgos? ¿Los jugadores jóvenes Pueden ir adquiriendo rasgos? ¿O no? En el 19 pagaron 300 millones por Dybal Joder, el United, madre mía El United soltando la chaquera A mí en el modo carrera de Madrid El año pasado Ya sabéis que el City Era el equipo que siempre Me estaba fichando jugadores Que me fichaba Prácticamente cada temporada Un jugador por 100 millones Era increíble Lo del City el año pasado No pueden Entonces llega un punto En el que no tienes ningún jugador Con atributo de liderazgo No, la temporada 7 O la temporada 8 Pues vaya No pueden Joder Pues yo pensaba En los delfileres Entonces ninguno Quizá los canteranos puedan salir Con ese rasgo Ya, pero los canteranos Ahora mismo Pues no están para ser titulares En un futuro a lo mejor sí Pero ahora no Pues yo pensaba que sí Que podían Ir pillando roles Bueno, rasgos Pero según me decís Bueno, el Leicester Se quiere llevar a Vallejo Pagaban 25 millones Y dos millones Vale Es un Vallejo Que parece que va a firmar Por el Leicester De Brendan Rodgers Y nosotros que Bueno, nos vamos a enfrentar A la Real Sociedad Creo que es En el tercer partido De esta Liga Santander Después de Perder contra la Valencia Siendo un auténtico Coladero defensivo Y de empatar a cero Contra el Zetafe Porque no hemos frenado Que sea ese gol No será Casemiro Casemiro está Como capitán ahora Ojo La selección española La selección española Tenemos mundial ¿No? Al final de esta temporada Tenemos mundial Al final de la temporada A ver Lo más lógico Sería como Caracas Que seguramente En este momento Es el mejor Adelar izquierdo español Y uno de los mejores Del mundo Pero es que Aquí en el FIFA Pues allá no está bien valorado O no está tan bien valorado Como lo están Grimaldo O Jordi Álvar Grimaldo no ha tocado La selección Pero Pero ahí está el tío ¿Qué os digo? ¿Y quitar a Jordi Álvar Ahora mismo? Pues tiene 32 años Pero es que sí Que sea el mejor Ramos es el vencido Mejor por mucho Que yo lo haya alargado En Madrid Después que En el medio En el medio Colar a ¿A quién? A Fabián ¿Y a quién quito Para colar a Fabián? Quito a Luis Alberto Porque quizá por el rol No encaje Vamos a dejar De momento La convocatoria Así Arriba Ferran Cucurella Oyarzabal Aspas Gerard Moreno Y Asensio Si es que me parece Lo más normal Aunque también hay que Convocar quizá Jugadores por Por rendimiento Y Y por Cómo se puede Adecuar Al once Más que por Más que por Valoraciones Quizá eso hay que tenerlo en cuenta Quizá nos conviene Llevarnos a Portu Por ejemplo Quizá Portu podría ser Un buen Un buen jugador Para llevarnos En lugar de Cucurella Llevarnos a Portu Rodrigo por ejemplo Es un jugador muy rápido Para jugar en punta Más que Aspas No A ver Velocidad por favor Hombre Velocidad es bastante más rápido Rodrigo Vamos a irnos así Vamos a irnos así Vamos a irnos así Mario Hermoso Albiol Y Pau Torres Alternativa Raúl Albiol Teniendo en cuenta Que Gerard Piqué Está retirado de la selección Y no me lo voy a llevar Está Geray Íñigo Martínez Como central zurdo Aunque bueno Ya como zurdo Llevamos a Mario Hermoso Y a Pau Torres Pues quizá Llevarnos a Geray Álvarez Sí Me voy a llevar a Geray Que para lateral izquierda Baja Rodrigo Zola Bastante claro Como porteros Hay Torre Fernández Y Kepa Kepa que no ha tenido Muy buena progresión Kepa Conmigo Kepa Al final de la primera temporada Tenía yo 85 de media Bueno me llevo esta selección ¿Vale? Oye estoy muy triste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me llevaría también a Fabián No sé si por coque u otro Pero Fabián debería llevártelo Lo he dejado fuera en esta convocatoria Ya veremos en la siguiente Veremos en la siguiente Pero Fabián es un jugador interesante Tengo que recordar un poco Cómo iba nuestra selección Que creo que tuvimos bastantes problemas Si no me equivoco Tuvimos bastantes problemas Con la selección Como estamos teniendo ahora En Madrid La verdad Porque estamos teniendo Muchísimos problemas Viene rueda de prensa A ver qué me dicen Nada bueno Por cierto Grupo de Champions Está ahora Si queréis estamos hablando ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Pues mira Hemos cambiado cosas Van a defender los extremos Y vamos a liberar al Mediamonda Llevamos tres jugadores incorporados Si ha llegado Haran Ha llegado Goretzka Ha llegado Fernandinho El equipo ha tenido problemas En los últimos partidos ¿Has conseguido encontrar la causa? No Si te digo la verdad No, no sabría cómo explicarlo No, no, no No he encontrado la causa De estos problemas Que estamos teniendo Para ganar los partidos ¿Iba yo a hacer algo? Sí, el grupo de Champions Vamos a echar un ojo Al grupo de Champions Vamos a ver el grupo de Champions A ver qué tal Yo me llamaba Copi Copi es un gran jugador Copi es un gran jugador Pero creo que no puedo convocarlo Porque no es convocable Champions Vamos a ver los ocho grupos Como siempre yo voy haciendo Una pequeña predicción Madre mía, qué grupito Tenemos un caramelito de grupo Grupo A Con el Atlético de Madrid El City de Monaco Y el Salzburgo Pues Atlético de City Yo creo que Es bastante claro Que deberían pasar Inter, París Año 9 En Feyenoord y Celtic Por cierto Esto deja claro Que el City no ha sido campeón De la Premier League Porque el Atlético es campeón De la Liga Así que el City habrá sido Segundo, tercero, cuarto No lo sé Inter, París Año 9 En Feyenoord, Celtic Pues el Inter y el PSG Liverpool, Benfica Olimpique de Lyon Y Lokomotiv de Moscú Hombre, el Liverpool Lo va a pasar seguro Y entre el Benfica Y el Olimpique de Lyon Me voy a quedar con el Olimpique de Lyon Semifinalista De la última Champions Bayern, Manchester United Lazio y Shakhtar Donetsk Bayern y Manchester United Barça, Borussia Dortmund Porto, TNV de Zadre Pues Barça y Dortmund En nuestro grupo Está el Borussia Mönchengladbach El Olimpique de Mansella Desparte de Moscú A ver Visto los dos primeros partidos Igual no nos quedamos fuera Pero lo más normal sería Que pasásemos nosotros Y yo creo que no me va a acompañar El Borussia Mönchengladbach En el grupo G Tenemos a la Juventus Sevilla vaya al Eberkusen Y el Medipol va a seguir Creo que va a quedar fuera el Eberkusen Por lo tanto van a pasar Juve y Sevilla Y en el H Chelsea Atalanta Brujas Y CSK de Moscú Yo creo que es bastante claro Que deberían pasar Chelsea Y Atalanta Pues esto es lo que Esas son mis predicciones Me picó algo Que acá en México Se llama Zotador Que es un gusano Con espinas Y se me quedaron algunas Mientras agarraba algo Ojo Hostia Jodido eso Estoy muy jodido eso Bueno Nos vamos a enfrentar A la Real Sociedad De Portu De Ibarzabal Que los acabo de convocar Con la selección española Si me tocan mucho los huevos Igual No los vuelvo a convocar Fuera también David Silva Zueli A Zaldúa El Ustondo Davies No sé quién es David la verdad Moyá en la portería Lucas Olaza En el lateral izquierdo Paulinho No sé quién es ese delantero Pues el llamado Paulinho La verdad No sé quién es Y nosotros ¿Qué vamos a probar esto? ¿Cómo va a funcionar? No tengo ni idea De cómo va a funcionar esto Espero que no sea un desastre Lo único que espero Es que no sea un desastre Tío Vamos a liberar Tareas ofensivas A Martin Odegaard Y vamos a ver Si la creatividad de Odegaard Y el gol que tiene Haaland Que es que no ha tenido Ni una ocasión Haaland Vamos a ver si la creatividad de Odegaard Y la potencia Y la definición de Haaland Nos llevan a ganar un partido Real Sociedad Real Madrid Jugamos en la 90 Tercera jornada de la liga Y hemos tenido Y hemos tenido Uno de los peores comienzos Que recuerdo De modo carrera De nunca Es que no recuerdo nunca Un inicio peor Que este Con un equipo como el Madrid Evidentemente Si he tenido inicios peores Con el Salford Por ejemplo Todos recordamos Esa primera temporada Con el Salford Que me echaron Del equipo Comienza el partido Y Y vamos a ver Comienza el partido Y vamos a ver Porque No sé si tener miedo Odegaard ¿Qué haces tío? Odegaard Lo de quedarse arriba ¿Qué? No entiendes Vale Sube Vendy Que ha recuperado ese balón Que va a llegar Que hace la línea de fondo Recorta Deja atrás para Valverde Este con Haaland Deja para Martín Odegaard Y Odegaard Que se duerme y la pierde Odegaard Has perdido 34 balones hoy Creo que se me ha olvidado Poner Asensio No Lo he metido antes En el banquillo Como se ponga una cosa tonta Aquí todo va a llegar a descanso Ah Abriendo para Vendy Vendy Que busca el apoyo atrás De Barán Toca para Casemiro De nuevo Vendy Vendy Que se tira ahí El autopase Deja para Casemiro Vendy con Valverde Dentro del área Para Moyá Y lo vamos a tener Desde el córner Odegaard la pone Nadie al remate Casemiro el rechace De nuevo rechace Ahora matáis el I Que marque el gol De verdad Aparecemos el Madrid De la vida real Tío Aparecemos el Madrid De la vida real Tío No generamos ocasiones En condiciones Y tenemos que marcar goles En el segundo de rebote De un con Pero hemos marcado Valverde Abriendo para Fernan Vendy Haciendo mucho daño En estos primeros minutos De partido Vendy Busca apoyos Tiene que tocar atrás ¿No? No Deja para Haaland Que había venido a recibir a banda Pero que estaba fuera de juego Moya arriba La gana Paulinho Deja para Sansón Y ha perdido Pero nos equivocamos En el pase Fue a Paulinho Con David Silva Atrás Zubeldia La mueve La Real Sansón Para Porto De nuevo Sansón Atrás el bustondo David Silva Recibiendo entre líneas Corta de Alif Y ojo que podemos salir ahora Con Odio Dejando muy bien ahora Para Valverde Abre para Carabajal Tenías a Haaland Tenías el centro Deja atrás para Mappé Mappé dentro del área Con Valverde Valverde Buscando el espacio Buscando el espacio Fede Valverde que lo encuentra Y hay que marcar el segundo Joder por fin parece que empieza a funcionar esto Ha costado Hemos tenido que esperar a tercer partido Pero parece que por fin podemos hacer algo Hará su modo de carrera Trotamontos en este FIFA Puede ser interesante comenzar en Australia E ir viendo que hay de trabajos el año siguiente Y así ir haciendo por el mundo Ojo 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 Como había basculado ahí bien La Real Odegaard que ha recibido arriba La ha aguantado bien Que bien ha buscado a la larga Fernanda Mendy Que está haciendo mucho daño Por el centro izquierdo Ahora contesto eso Mendy Mendy Que se va La pone atrás para Odegaard Dentro del área Odegaard 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 Deja para Casemiro Deja para Eden Asar Dentro del área Asar Atrás con Mendy Mendy con Casemiro De nuevo fue Valverde Pierde Valverde Despeja la Real Y acaba la primera parte Que ha sido la primera La mejor primera parte De lo que llevamos Jugado Pues ya sigue jugando Si si Pues ya sigue jugando Ahí está El tema Modo carrera Trotamundos El tema Modo carrera Trotamundos No lo creo Porque es que Una vez llegas a Europa No puedes salir de Europa Y a lo mejor Empiezan en Australia Y ya directamente Me dan trabajos de Europa Es que es complicado El hecho de que yo No pueda elegir Donde ir Complica mucho Una serie así En PES por ejemplo Sería algo mucho Más fácil de hacer Incluso en Football Manager Pero en En FIFA es muy difícil Hacer un modo carrera Trotamundos Porque Lo puedes hacer Pero entre los principales Equipos europeos O a lo mejor Podemos empezar en Australia Y ya en Australia Casi seguro Nos van a ofrecer de Europa Aunque sea de una línea menor Pero seguro Nos van a ofrecer de Europa Por eso es muy difícil Hacer una serie así La serie que vamos a hacer Este año seguro Va a ser Una serie De cambios de posición Que eso si queréis Podemos hacer un día en directo Digamos la previa A comenzar la serie Eligiendo los jugadores Que vamos a coger Viendo un poco A qué posiciones Los podemos cambiar Si queréis podemos hacer eso Un día en un directo Hacemos como una previa Como un episodio cero Un episodio piloto Preparando Lo que sería La serie después Pero una serie de cambios De posición Me lo recomendó creo Carlos Y Y la vamos a hacer La vamos a hacer Me apetece mucho Lo que pasa es que ahora mismo Estamos con el Madrid Estamos con el Chelsea Estamos con el Inter Estamos con el Arsenal He empezado también Sería en Football Manager Que Football Manager En un par de días Sale ya el juego definitivo Entiendo que sacarán Una actualización Y arreglarán un poco Los errores que hay En la beta Que no son pocos Hoy no podré donar Perdón No te preocupes No Cuando puedas Cuando puedas Y yo desde aquí Pues Agradezco muchísimo Todo el apoyo Que Que me dais Agradezco un poco más A los que pueden Apoyar Económicamente Estos directos Pero yo creo que Que estéis aquí Acompañándome Estoy bien Y cuanto más sea Uno mejor Y si no podéis donar Pues bueno Ya podréis En algún otro momento Otra vez llegando Fede Valverde Que marca Otro más Doblete de Fede Valverde Fede Valverde Pero Valverde Ojo Es que es un jugador tremendo Es un jugador tremendo Y mira que el año pasado Estaba en el interior derecho Y yo le tenía puesto La instrucción de adelantarse Este año No tengo puesto La instrucción Que se adelante Porque ya estamos jugando Con la media punta Que se oiga Y ahora es el tío Llega y llega y llega Y ojo la asistencia Que le había puesto ahí A Eden Asar Que no ha podido marcar Como tampoco lo ha hecho Un Haaland Que A que le voy a decir Que se queda en el centro Quédate en el centro Quédate en el centro Buscando el gol Quédate en el centro Y búscalo Ojo Que bien lo había hecho La Real Ahí buscando A Yadzabal Se ha quedado Prácticamente solo Delante de Courtois Pero el tiro ha sido Flojito Sale Varane Abriendo para Asar Atrás con Ferram Y deja para Casemiro Casemiro con Asar Este con Fede Valverde Deja para Casemiro Casemiro Que se equivoca Y ojo con la Real Quiere salir con David Silva Dejando el largo Para Paulinho No sé quién es Paulinho Vuelvo a repetir Que no sé quién es Paulinho Pues ya estaba El Sansón abriendo para Portu Está en fuera de juego Portu Vamos a hacer cambios Ahora leo el chat Voy a hacer los cambios primero Y ahora los leo un poco Pues Creo que Asensio Tiene que salir Voy a sacar Asensio en banda Y voy a pasar a Mbappé A la izquierda Y después Voy a sacar a Leon Goretzka Aquí en el medio Vale, verde Que descanso un poco Ha tenido un gran partido Y Jovic en punta Vale Goretzka Mismas funciones Que Valverde Asensio Asensio Jueganme como referencia Aquí Y Mbappé Desmárcate Y Jovic Que la tiene centro Desmárcate Vale Pues listo Listo para afrontar Los últimos minutos de partido Pues al final No hemos necesitado Ningún cambio de posición En este partido Haciendo el cambio De instrucciones Haciendo que Odegar Que es más liberado En ataque Hemos conseguido Marcar tres goles Estamos ganando Ahora mismo 0-3 A la Real Sociedad Creo que es un gran Resultado Odegar no más Sí, tampoco ha tenido Un partido espectacular De hecho No sé si ha dado Alguna asistencia Creo que no Pero bueno Es cuestión de que Poco a poco Vaya apareciendo Y que sea como Nuestro Kai Havertz De Chelsea Estamos ya Prácticamente en la última Estamos matando Al partido ahí Entre Carvajal Casemiro Carvajal que se mete Entre dos Deja para Odegar Dentro del área Odegar que se equivoca Una vez más Me encantaría ver Estadísticas individuales Porque La cantidad de balones Que ha perdido Y de pases que ha fallado Desde que habíamos empezado La temporada No es baja A ver Hay un truquito Por intentar evitar Otros equipos Si no están de por sí Poner cláusulas De uno de los jugadores Y te echan Y así recibes ofertas De todo el mundo Que lo he comprobado Se podría ver eso Es una de las cosas Que pedía yo para FIFA Lo de manager Como de jugador Elegir al equipo Que quiera así Ya no elegir el equipo En el PES por ejemplo Tú envías una oferta Y oye Si el equipo no te quiere No te va a aceptar Pero si al equipo Le interesa que tú Vayas allí a entrenar O jugar Pues sí que te acepta Estaría interesante eso Sería interesante eso Vale Aquí ha habido Varios cambios En posición Vamos a ir viéndolos Poco a poco Carvajal Que vuelve al lateral derecho Y le vamos a poner Pues este entrenamiento Que tarda 58 semanas En subir a 88 de media Ojo a Carvajal Después Jovic Que lo puse El segundo delantero Para entrenar El rendimiento defensivo Ya lo tiene alto Vuelve al puesto Delantero centro Y además Sube un punto de media Sube 84 de media Con el cambio de posición Así que perfecto Y le vamos a poner El delantero móvil Para que entrene Va a subir un poco La velocidad Potencia de tiro Tiro lejano Regate Pasecuarto resistencia Algunos atributos así variados Y por último Martín Odega Al que he puesto Como medio derecho Para que entrene Su rendimiento defensivo Una vez haya subido Su rendimiento defensivo Lo volverá a cambiar De posición Vale Pues Listo Tenemos actualización De los creadores Que vamos a ver Ya Pones a los poderes Cláusulas de un euro Pausas un día Y si estás por ejemplo En Estados Unidos Hay ofertas de Latinoamérica O de Asia Como te han echado Guardas después De poner cláusulas Y vas viendo Pues Mira Pues es una forma De Es una forma De Ir cambiando de equipo Dentro de las ligas Menores Sin que te estén ofreciendo Siempre las Las grandes Vale Pues es una Es una opción Es una opción Sí Voy a ir echando de aquí Voy a ir echando de aquí Porque hay varios que Están muy flojitos Tío Tú tienes 62 de media Pero Pero eres muy flojo Hay otro por aquí También de 60 de media Que como mucho Tiene un centro de potencial Es que no quiero jugar Eso sí Vale 94 94 Creo que hay 7 Para los 3 Por favor Dime que hay 7 Para los 3 Sí Pues ahí queda eso Y aquí queda prácticamente El mercado Porque no No ha llegado nada Desde que hemos empezado El directo No ha llegado Ni una sola oferta Vallejo Bueno Ninguna oferta Por algún jugador importante Porque Vallejo Se ha salido Han pagado la cláusula De Valverde Ahora quieren pagar La de Casemiro Altuve El start de Reims Lo voy a aceptar Porque me dice Que pide a 300 Casemiro 185 millones y medio ¿Qué interés tiene el City En ficharme siempre Jugadores por más de 100 millones de euros? Sí Ya no me veo en este club Bueno Ya no me veo en este club Hasta que yo no te coja Te pago un poco más Y todos contentos Casemiro Casemiro no me cuentes historias Que Valverde hace un momento Me ha dicho exactamente Lo mismo Eres el mejor creador De modo guerrera Porque para mi la gracia Está en hacerlo como tú Simulando los partidos Ya que si los juegas Se hace muy fácil Pues muchas gracias Hugo Muchas gracias Además este año Este año Como le das un impulso más Al hecho de simular los partidos Con la simulación visual Este año Ya hemos tenido varios momentos De remontadas épicas De meter yo mano a la táctica De cambiar nuestra táctica original Para cambiar partidos completamente De preparar remontadas espectaculares Es que Ojo eh Ojo eh Los que estáis en el chat aquí Y los que estáis siguiendo Todas las series en directo Recordaréis ya Varias hazañas Mías como entrenador Metiendo mano a la táctica Y haciendo remontadas increíbles Ha habido varias Ha habido Ha habido varias Ha habido varias Con el Madrid En el partido de vuelta En el semifinal del Champions Contra el Liverpool Después del repaso Que nos pegó el Liverpool Se lo pegamos nosotros en la vuelta Y acabamos remontando La eliminatoria Esa eliminatoria que Que acabó como acabó Con el Chelsea también Le pegamos un repaso Al Manchester United En la Champions Con el Inter Al City le metimos 4 en el Etihad En la vuelta Después de perder en la ida Es que hemos hecho cosas Muy bestias Hemos hecho cosas Muy muy bestias Y alguna vez me estaré olvidando Con el Madrid también En la semifinal De la De la Copa contra el Barça La semifinal De Copa contra el Barça Donde parecía que el Barça Nos ganaba Nos remontaba Y nos echaba de la Copa Hicimos ahí Dos cambios Al descanso Quitamos a Camavinga Metimos a Valverde Como centrocampista Más defensivo Y de contención Y al final Conseguimos mantener el resultado Incluso marcamos un gol En la segunda parte Y ganamos la segunda parte No Si Si hubiésemos Si tuviésemos En cuenta solo Lo que ocurrió En la segunda parte Ganamos la segunda parte Porque marcamos un gol Nosotros Y el Barça No marcó ninguno Hemos tenido Hemos tenido momentos Muy buenos Con cambios de formación Con cambios de jugadores Hemos tenido Yo creo que estamos A mi me está gustando mucho El tema de la secundación visual Vale 300.000 Que se mire un aspecto De una renovación a la baja Y lo renovamos Por un par de años más Así que perfecto ¿Vas a vender jugadores Sin fichar? A ver Ahora mismo De lo que tenemos en el once El único que podría salir Creo yo que es Azar Yo creo que es el único Que podría salir Quizá Deleek Si Deleek Si me llega una buena oferta Igual lo vendo Porque Ha tenido Deleek Algún partido Que Deleek Después del once Suplente Igual Asensio Si llega una oferta Muy muy buena La puedo vender O Aguar Aguar tampoco me convence Demasiado Si llega una muy buena Oferta por él Igual me pienso Venderlo Y de los reservas Evidentemente Cualquier reserva Que reciba una oferta Está preparado Para salir Hola mister No se que He dejado de tener Clases presenciales Así que es probable Que empecemos A tener más directos He dejado de tener Clases presenciales La verdad es que No está muy claro El tema Llevo desde el Miércoles Creo que desde el miércoles Pasado sin tener Clases presenciales Mañana de momento Sigo sin tener Clases presenciales No se cuando voy a Volver a tener Clases presenciales Así que voy a tener Más tiempo Y Voy a poder hacer Más directos Mañana si no ocurre Nada raro Seguramente haya directo Si no ocurre Nada raro Además Ahora mismo Ahora mismo he acabado De jugar Al Dragon Ball Z Kakarot Que es el último Que estaba jugando Ya lo he terminado Así que Ahora mismo En este momento No estoy jugando Ningún juego Lo he acabado Esta mañana Tampoco hace Muchísimo El Inter me ofrece Eriksen Y 30 millones Por Asensio No se si es una broma No se si es una broma Pero A mi Gracia no me ha hecho No Me parece Me parece una broma Esto Voy a pedirle Entre 100 y 150 millones Y a ver que pasa Y a ver que pasa ¿Se animan a pagar? Bien ¿No se animan a pagar? Pues bueno Pues Asensio se queda Ya ves tú Ahora he costado 150 millones En este momento Rendimiento Nulo De hecho A ver Le he cambiado antes La táctica creo Dentro del partido Se la voy a cambiar Desde fuera La Juve se quiere llevar A Camavinga Camavinga mira Estoy incluso abierto A accederlo Pero no a la A la Juve Y no se que otro equipo También top Me mando una Una oferta de cesión Por Camavinga Estoy abierto a accederlo Pero si viene un equipo De mitad de tabla Si no no Instrucciones para Haaland Quédate en el centro Quédate en el centro Y tirame de Farques Vamos a probar así Y a ver si Haaland Empieza a tener Más ocasiones De cara a gol ¿Qué me dices El bug que hace aparecer Jugadores latinoamericanos Sobre todo brasileños Que tienen una media Entre 75 y 80 Que suben una barbaridad Y no son reales Me parece que se cargan El fuego Porque son chetados Pero irreales No sé qué bug es ese ¿Qué me dices? 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 Gracias.